buenos días chicos y chicas descuento nos levantamos tempranito con ángel para agarrar agua porque se iba a ir el agua a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y tenemos entonces que levantarnos temprano para bañarnos para lavar cualquier cosita que estuviera sucia pero no los platos estaban limpios entonces ya nos bañamos pero me viene y me puso otra vez una pijamita limpia y fresca porque tengo un sueño pero me iba a acostar según yo otro ratito más y no ya me ya me quede bien despierta bien con quien estoy con quien estoy con migi oigan chicos saben que todos estos días he amanecido con los labios hinchados por la mañana pero súper hinchados se acuerdan cuando además les voy a mostrar no estoy mintiendo pinchados y más o menos se demoran como dos horas para que los labios se desinflamen todo es hormonal tengo como que las hormonas alborotadas desde que me puse la pila anticonceptiva se acuerdan que yo les conté que uno de los como que como se le dice ya se me fue la palabra cuando te pones algo y hay unos síntomas ah se me fue van a esa de la edición por favor pon la palabra ya una de esas cosas era que sí que te podía como que hinchar los labios así y pero eso solamente me pasó la primera semana que la tuve puesto y ahorita otra vez pero me vino igual casi los mismos síntomas que la vez pasada me cogió haciendo dolor de cabeza horrible dolor de espalda insoportable estuve como tres días con dolor de espalda y me gusta es horrible me hago tan rara me hago tan rara ángel compró el cómo se llama hay robo brava verdad esto es brava ya lo compró por para nuestra casa nueva y con un descuentazo por el viernes negro pero que no es muy bueno con las alfombras entonces pero no importa porque nuestra casa toda es así nuestra nueva casa Traje esta lucecita de aquí para que se vea mejor todo y se ve las cortinas aunque saben que a mí prende la luz de la sala Oigan qué bestia estos días me han estado súper oscuros pero así oscuros 9 10 de la mañana y parece que fueran las 7 de la noche Bueno Me voy a poner una cucho y ruborcito Me voy a poner este ruborcito de acá Real Beauty aunque saben que últimamente he estado usando este rubor de aquí casi todos los días este la marca palma grande y es en el tono divine rose 2 es hermoso bello este colorcito me encanta entonces ¿será que? no voy a usar hoy día el Real Beauty porque en serio he estado usando casi todos los días este de aquí vamos a darle un descanso salió el sol que emoción se agradece el sol o no en estas épocas de invierno saludalas fabulositas Michi saludalas a ver antes de aplicarme la cushion voy a poner un poquito de este primer de Mirko porque quiero que el maquillaje me dure todo el día vamos a salir con Angel a almorzar y como no vamos a tener agua hoy día decidimos que íbamos a ir a a comer afuera voy a usar esta brochita de aquí quiero grabarles este mes el favorito es el mes de noviembre porque sí que tengo varios favoritos productos que he probado entonces voy a ver si lo grabo el fin de semana y ahora con este lado de la brochita aplico un poquito más de en esta zona lo uso como corrector bueno chicas a ver ahora no me decido este rubor el níquido de Rare Beauty o este de aquí de pad mmmm 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 vamos con este de aquí si porque es que el de pad lo he estado usando todos los días ok si Y necesito mi brochita Solo tenía ganas de molestar Me puse a disque jugar con ella Y mirad a donde se sentó Vamos a agarrar esta sombrita de aquí Esta paleta de Chanel Esta es la 3 Y me gustan las sombras de esta paleta Los colores y que se difuminan súper rapidito Que son como esas sombras que usas así a la carrera Y ya Por ejemplo, las de Natasha y Nona y las de Pat Yo considero que son estas sombras que se ven preciosas en los ojos Pero tienes que tomarte tu tiempo para sentarte a maquillar Y hacer así unos maquillajes súper chéveres Porque las sombras, no es que sean difíciles de trabajar Sino que los colores y las texturas Pues como que se ven mejor Se ven como más chéveres Si trabajas con varias sombras No sé, es como más artística La cosa Pero estas de aquí son como que Del día a día Estas de aquí, estas de esto y sí Oye, me voy a poner este perfume Ya me cambié de ropita Ya me puse el cardigan Está bien bonito Suavecito, la tela me gusta Lo único malo es que los botones están súper separados Entonces me tocó ponerme una blusita por debajo Bueno, ahora puedo usar como blusita el cardigan Chicas, estoy con un dolor de cabeza horrible Y cólico Ya me tomé una pastilla para el cólico menstrual Ojalá se me pase Este mes creo que me ha venido fuerte El mes Me ha dado de todo Todas las cosas que nos pueden dar Me han dado O sea, dolor de cadera Cólico, dolor de cabeza Dolor de espalda Todo Me encanta ver este programa ¿Qué pasa, Mila? ¿Qué pasa, Mila? Así que juego Mario Y Mila está mal ¿Quieres jugar tú también? ¿Quieres jugar Nintendo? Como compramos este chiquitín de aquí Ya no vamos a comprar el Nintendo Uuuu Yo quería el Nintendo este año Pero necesitábamos comprar esto de aquí Para tener limpia la casa Ángel me dice que No me preocupe Que con los puntos Que hacemos Comprando la comida En unos meses Seguramente vamos a tener Suficientes puntos Para poder reclamar un Nintendo Vamos a ver Ojalá Mila, tienes un ratoncito En tu barriga El ratoncito Es un ratóncito Pero es un rojo distinto Al η enrico No sé si ponerme Un abrigo nuevo De los que pedí ¿Será? 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 Solo que este abrigo de aquí es de los cortos Uy, pero se ve bien chévere Miren Está chévere ¿Saben qué? Me lo voy a poner Igual Está haciendo sol Estamos a un grado Entonces Y voy bien abrigada Entonces Creo que me puedo saltar El abrigo Largo ¡Tarán! ¡Me gusta! Ángel hizo que parezco Que me voy a esquiar, ¿verdad? Está bien bonito Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el colorcito Ya venimos Milán Oye, en serio que Cada vez que saco funditas Milán Se olvida de su hamaca Y se pone ahí Vamos a comer Miren esta Es la sopita Riquísima Riquísima Llegó la sopa Llegó la sopa Vamos a ver Corazón contento Listo, chicos Ahorita vamos a ir Al mercadito chino Para comprar camarón Vayamos a ir al latino, ¿verdad? Compratecito Sí Ojalá la señora te está abierta Porque Atención a temprano Esta es mi tiendita favorita Ah, sí tengo pan de queso Muchas gracias Pase bonito, señora Cuídense mucho Muchas gracias Nos vemos Ahora al mercadito chino ¡Suscríbete al canal! La otra vez no tenía Por fin Ya tienen El que está al lado El que está al lado No, mi amor Ah, sí, sí Ese de ahí Gracias, papi Con estos dos Hago El chapaguru Ok Ahora vamos por los camarones Aquí me gusta comprar los camarones Oh, sí, es verdad Oh, nice ¿Será que lo comemos con cabezas? Para cuando Con sopas ¿Ustedes hacen con cabezas? Sí, yo suelo usarlo a veces Con sopas Creo que vamos a llevar estos de aquí Los que vienen con cabezas Para usar las cabezas Para las sopas Inclusive para el ceviche Queda más rico Sí, sí, sí Nos llevemos Igual yo siempre uso Oh, es un de Ecuador Wow La sopita Miso Miso Este de aquí siempre Se agota Es riquísimo Sí, tú Tengo aquí Cierra el agua Para no se enfrí Ya Este de aquí también es delicioso Y el de acá Oh, el de acá Si no, no va Si no, no va A ver Se va a acostar ahí en el pasillo No Estás haciendo afuera Camila Mira, ya se tranquilizó Chicas Ahorita me voy a poner Hacer el mini haul De Shein La primera cosita que pedí En este haul Es este cardigan Que Me lo vieron Desde la mañana Chicas Está súper bonito Este cardigan La tela Está Riquísima Es suavecita Y es calientita Cuando lo vi en la página Me encantó este cardigan Ahora Yo pensaba Que lo iba a poder usar Como Blusita Pero No sé si ustedes pueden ver ahí Los botones Están súper separados Entonces Si no te pones una blusita Por debajo Se va a ver El brasier Entonces Por eso Es que Cargo esta blusita De aquí De abajo Oigan Está lindo Me gusta mucho este color No sé Es como que Muy festivo Y miren Combina con Mis vueltas La segunda Pieza Que pedí Y es Este abrigo Que ustedes están viendo A continuación Chicas Cuando lo vi en la página Me encantó Me gustó como se le veía A la modelo Ya Este tipo de abriguitos Aquí Me gusta usarlo Ya cuando Llega bastante El frío A ver Les voy a hacer un acercamiento Para que puedan ver Los detalles De la tela La siguiente cosita Que pedí Es una Blusita Gruesa 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 Casi tipo abrigo Por aquí les voy a poner Una imagen De como luce en la página Esta de aquí Es de Dusty La pedí por si acaso En talla M Miren Ahí está Está súper Bonita La tela La tela es Es gruesa Esta de aquí La pedí por el diseño Por como se veían Las mangas Que se ven así Como que Levantaditas aquí No sé Se ven Me encantan Las blusitas Con este estilo Así de manguitas Así Y El cuello Esto de aquí Es para Ángel Está súper bonita Esta camiseta Y saben que Las últimas cositas Que le he pedido a Ángel Le han encantado Las usa bastantes Sobre todo El cardigan Cafecito Que les mostré La vez pasada Sí que lo usa ¿Sí o no Ángel? Sí Lo usa casi Casi cada diario La siguiente cosita Que pedí chicas Es un Cintillo De Hello Kitty Miren Ya esto de aquí Es para cuando Me estoy maquillando Y quiero Retirarme El cabello El cabello Del rostro Uuuu Está bien bonito Siguiente cosita Que pedí chicas También es de Dasty Y este aquí Es un vestidito Negro Por aquí ustedes lo van a ver Cómo luce en la página Déjenme contarles Una triste historia ¿Se acuerdan del vestidito Hermoso Que pedí este de aquí? Cafecito Lo dañé Lo dañé Miren lo que Ni más Ni más hago esto Me puse a limpiar Como siempre la casa Y estaba limpia Que limpia Y desinfecta Que desinfecta Y cargaba Y cargaba Ese vestidito Miren Ese vestido Que más me gustaba Lo cargaba puesto Limpiando Entonces En eso Me cayó Unas gotas Bastantes gotas De cloro Y toda esta zona De aquí El vestido Se me puso horrible Pero es una enseñanza Eso Ahora cada vez Que me pongo a limpiar Lo hago con Mi ropa viejita Que ya no me importa Si le cae cloro O lo que sea Pero bueno Este vestidito de aquí Se parece A A ese que dañé La tela Es esta tela así Bien gruesita Perfecta Para esta época Del año Que dentro de la casa A pesar de que tengas La calefacción Puede estar igual Por ratos como Uy Yo entro un frío Y medio raro Entonces Estos vestiditos Aquí Como que Se mantienen calientita Y me encantan Siguiente cosita Que pedí De la línea Hello Kitty Es El espejito Tenía que pedir Este espejito Chicas Miren Está Súper Súper bonito ¿Saben qué? Se parece Bastante Al Yo pedí Hace como dos años Atrás De Barbie Ya pero este aquí Es de La marca Chew Que la venden En Yeses Style Ya este de aquí Es de Shein Tiene ese mismo Sí Este es un material Chéverísimo Y este de aquí Está bien grande Miren El que siempre uso Es este de aquí Y está mucho más grande Así que De seguro Que este de aquí Lo voy a terminar Usando Más A ver La siguiente La siguiente cosita Que pedí Es Este abriguito Tejido Y este de aquí Es un color Un color así como Blanco hueso Si lo pueden ver Me encantó O sea Lo vi en la página Y fue como que Ese es un básico Para mí En la época de invierno El collito es así En V Esta tela está Súper suavecita Miren Miren La diferencia De colores Del primerito Que les mostré Con este Este aquí Es más como avena Cremita Yo si quiero que salga La cosita Que le pedí a Mila Esto de aquí A ver Le pedí a Mila Una bufandita Le pedí La roja Y esta Miren Está linda Está bella Una bufandita Para mí Ya Y si o no Que en la página Se ve bien bonita El gatito Que la lleva puesta Es muy tan lindo Entonces Ya cuando llegue La época de invierno De mucha nieve Le voy a poner esto Aquí a Mila Para hacernos Unas fotos familiar La siguiente cosita Que pedí Chicas Es este Abrigo azul Ustedes están viendo Al continuo Wow Wow esta tela De todas las cositas Que les he mostrado Esta de aquí Es la más suave Que rica tela Cuando pedí Esta blusita De aquí Fue pensando En ponérmelo O recrear La fotito De la página De como tiene La modelo Que tiene Una blusita Celeste Por debajo Y encima Está aquí Se le ve Súper bonito Ya yo tengo Una blusita Celeste Igualita a esa Y también Tengo el vestidito De edad Si se acuerdan El que pedí En verano Que Si que le di palo A ese vestidito Entonces estaba pensando Como que Seguir usando Ese vestidito Y ponerme Este de aquí Encima Y quizás Unas medias Que compré En Amazon Que son Unas medias Las que usan Aquí En invierno Que yo siempre Veía a las chicas Con falditas Y unas medias Normales Y dice Como ¿Cómo le pueden hacer? Ya Ya sé Cómo le pueden hacer Es que compran Unas medias Que parecen medias Pero realmente Son unos Como unos pantalones Que tienen por dentro Un lana Son gruesas Entonces Me pedí Una de esas Chicas Son increíbles Parece que cargarás Medias normales Entonces Estaba pensando En ponerme El vestidito Esas medias Y estaba aquí Y unas botitas Esta que pedí Es De cardigan Chicas Miren Qué bonito Es este color Me encantó Cuando lo vi En la página Cuando se lo vi Puesto al chico Al modelo Me enamoré De este cardigan Entonces Se lo pedí a Ángel Está bonito Me gusta Ok Ángel Está escuchando música No me está escuchando En este momento Déjame hacerle Una seña Ay Está bonito ¿Te gusta? Ajá Tienes otro cardigan Para que estés En casa Sí Es tuyo Gracias ¿Quieres tocar la tela? Está suavecita Suavecita Está suave, ¿verdad? Está bonito La siguiente cosita La siguiente cosita Que pedí, chicas Esta creo que es para mí Sí Este es un vestido Básico Aquí les voy a poner Las cositas De cómo lucen La página Está lindo Está bello 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 Me encanta Y miren esta tela Esta es la tela Que me fascina De Darcy Para estar aquí En casita O sea Es súper Ligera Te pones estos vestiditos Y sientes como que Como que cargas pijama Así Pero no es que Se afina No, no Sino que A lo que digo pijama A lo que me estoy refiriendo Es que Se siente cómoda La ropa ¿Sabes? Pero ahí El vestido es grueso El vestidito es grueso Es como un vestido De otoño Invierno Pero Ultra suave Que parece que cargas pijama Para la nueva casa Pedí esta cortina De aquí De baño Por aquí les voy a poner Una imagen De como luce En la página Entonces Esta de aquí Va a ser para El baño De nuestro cuarto Porque El baño De la sala Ese de ahí No O sea La parte de la bañera Viene con vidrio Entonces no necesito Poner cortina Pero El baño de nuestro cuarto Viene con tina Entonces Necesito poner una cortina Ahí está También pedí Este papel Para hornear Me gustó Me gustó Que tenía diseño Ya Este de aquí Tiene Estos diseños De Tecitos De helado De cupcakes Y Las dos Últimas cositas Que pedí En este Hall De Shiki Son Adornos Para la pared Con Rosas Bueno Este de aquí Es una mezcla De varias flores Y yo les mostré Estos adornitos En este videito De aquí Y les dije Que iba a seguir Pidiendo Estos adornitos Porque quiero crear Como que un mural En una pared De mi nuevo apartamento Donde voy a destinarlo Para grabar Para que sea así Súper bonito Y quiero O sea Tengo Tengo una idea En mente Vamos a ver Si la puedo llevar a cabo Pero si Estos son Los Dos adornitos De pared Ahora El de aquí Es todo rosado Y el de aquí Es rosadito Con blanco Entonces Lo que pienso hacer Es como que Ir mezclando Y Y que ahora hay un Mural Chévere Vamos a ver como queda Y casi me olvido Chicas La última cosita Que pedí Es este abrigo Oigan Está divino Me encantó Lo usé hoy día Y me sirvió Aunque tengo que decir Que Es porque Estábamos a cero grados No sé si En una temperatura De menos seis Menos siete Me resiste ese abrigo Creo que no Creo que hasta cero grados Viene perfecto Y me gusta Como me queda Me gusta el color Es súper súper bonito Entonces De seguro Los huevos Están usando muchísimo En esta semana Que todavía no está tan frío Pero sí Muy muy lindo Y bueno chicas Estas fueron todas las cositas De este haul De Shein En la cajita de descripción Les voy a dejar Los enlaces De todas estas cositas Yo le voy a poner Esto aquí a Mila Mila Muéstrales a las fabulositas Tu Tu bufandita Te es hermosa Mi amor Llego el agua Yay Ok Ya puedo lavar los platitos Me da estrés Ver platos sucios En la cocina Con Ángel Hicimos La última cosita Que nos faltaba hacer Con respecto a A los nuevos apartamentos Tenemos todo nuestro registro En Todos lados Saben que se me dañó La olla rosera O sea La La bandejita Se le hizo un hueco Aquí Como por aquí Hay un hueco chiquitito Entonces ya pues Lo que sí lo voy a hacer Es Botar esto de aquí Esto y La olla olla La voy a dejar guardada Por si acaso La que nos llega Sufre un accidente Y se daña Entonces ya tenemos Como que El respuesto de la tapa Y Una cosita ahí Solo que la otra que pedimos No es rosada Si no celestita Va a combinar con esto Y con la waflera Yo quiero estar en un programa así Buenos días chicos Comenzamos el día Todos afuera Del edificio La alarma Incendio se activó Oye Mila estaba asustada ¿Sí viste? Sí, estaba corriendo Ajá, corriendo Ajá Entonces yo por eso Lo que por eso Fue que me levanté asustada también ¿Por qué? Es que estaba profundamente dormida Y de pronto Estaría Mila asustada Y haciendo así como que Y ahí fue cuando dije Dios, esto no es un sueño Qué linda forma de comenzar el día A ver Mila Salta de su De su mochilita Miren lo buen padre No se puso zapatillas Pero le puso a Mila Su mantita térmica Y también le llevaste comidita ¿Verdad? Ajá Pero no llevaba zapatillas Para ti Zapato Guau Mila Eres bolosa Te comportaste bien Y si te dejaste meter En la casita Yo era la única gatita Peor importada Todos los demás estaban Miau Mira, mira Calladita Es la mejor Michi Ajá Ok Ponemos otra vez Un mantita térmica Arriba Y ya se me quita el sueño Quieres enseñarles Tu nueva bufanda Está hermosa Esta bufanda Necesito limpiar Esta cámara El lente Porque está todo como que Y está todo sucio Llevo un 30% de la edición Miren quien me está acompañando Apenas vio que saliste Se levantó Para buscar cariñito Estaba concentrada viendo Hace un momento Estaba viendo ahí El horizonte Me gustó Estaba diciendo Las fabulositas Miren a Mila Que me está acompañando Qué buena vida La de Mila Ya, ya, ya Ya le agarro a Mila La hora de la locura La hora que quiere Que le preste atención No me está dejando De editar Mila, ya me falta un poquito Ya Dame 20 minutos más Mijita Justo a tiempo Terminé de editar Oigan, en este videíto De aquí El K-Beauty Mila estuvo Intensa Dejen en este videíto Cuando Mila Me agarró El cabello Ay, esta gatita loca Y bueno Ha llegado la hora de Comer Angel hizo pasta Se ve deliciosa Mi amorcito Mila Bájese de ahí Mija Que me tengo que sentar Está Está custodiando Su piolita A ver Le pongo la piolita acá Y ahí viene Para acá Si me preguntan No, quiero comenzar A caer Todas con frío A ponerme el suavizante Llegó nuestra olla Arrocera Nueva Todos los días Dos veces al día Chicas Las voy a poner por aquí Voy a lavar los platitos El almuerzo En diez minutos Tengo que subir a la Lavandería Para poner a secar la ropita ¿Ven que tengo ganas De ir a ver Si es que encuentro Las botas Que he estado buscando Desde hace Como un mes Cada vez que voy A mancha A No No encuentro Estoy viendo Otras cositas Entonces no sé Si Si de ahorita Porque tengo Un cupón De diez dólares Entonces no sé Si Y Y Ver si Encuentro Un gorrito Para ángel Ese gorrito Que tiene No le calienta Ya en las orejitas Y Miren Van a ser recién Las cinco de la tarde Ya está de noche Entonces Es como que Ay Una pereza Una pereza Salir Ya llegué Ya llegué Saben que Vi varias casas Super bonitas Adornadas así De Navidad Pero la parte de afuera Oh Qué lindo Y bueno En el bus En el que venía Se subieron Un montón De Adolescentes Y venían que gritaban Y que hacían reír La adolescencia La adolescencia A ver Me voy a quedar Nada más Una hora aquí Y ahí me Quiero ir a más A ver Cositas ahí Otra horita más Ahí sí me regreso a la casa Porque ya es tarde Ya son las seis No Ni siquiera puedo estar Una hora Una hora Tenemos que estar Unos 40 minutos aquí Y 40 minutos allá Sí Para regresarme A las siete y media Ok Vamos Chicas A ver Encontré Estas botitas De aquí Vamos a ver Si me quedan Ojalá Estén cómodas Me gustan Me gustan Si me quedan Quiero uno de estos Borritos Así Que no sean muy Como que muy grandes En la parte de atrás Yay Pude reclamar Mis 10 dólares El cuponcito Bueno Ahorita voy a ir a marcha Vamos a comprar El papel de regalo Está bien bonito Le prometí a Ángel Que no iba a llevar Ninguna tacita Ok Mejor ni paso por aquí Porque si no Voy a romper Esa promesa Es que me encantan Las tacitas Que tienen estos De aquí Que son mini Panetones De pistacho Hecho en Italia Será que llevo estos Bueno Si no encuentro Los grandecitos Voy a tener Que llevar Este de aquí Me encanta Esto de aquí Esto de aquí Me encanta Este set Está bien bonito Hi baby Sí Estás bien bonito Me gusta Mi Chicas Ah Chicas Ya no veo La bolita Del nacimiento Que vi la vez pasada ¿Se acuerdan? Que estaba Creo que aquí La grandota Ya no la tiene No puede ser No te le caigas Fundita Ok Chicas El bus Va a pasar En cinco minutos Así que no tengo Que esperar mucho tiempo Aquí afuera Sola En la oscuridad De la noche Le alcance el tren Y no se me vaya Ok Faltan cuatro minutos Para que venga el tren Tranquila entonces Me saliste a recibir Mi amor Tan bonita Chao chicas Aquí voy a terminar El vlog Gracias por haber visto Este vlog Ángel Chao Vila Chao